Ahora sí, comencemos con la receta prometida de ayer y una receta extra. Exactamente, vámonos, por favor, ingredientes en pantalla y vamos a ver qué necesitamos. ¿Qué necesitamos para esta deliciosa receta, Manolo? Bien, nacimos los de pollo al limón, jugo de tres limones, jugo de una naranja, dos dientes de ajo, un dado de jengibre, comino, pimienta, romero, tomilo, orégano, sal. ¿Nada más? Para acompañar arroz blanco, media taza de arvejas, una cebolla, dos dientes de ajo, un pimentón, dos zanahorias, un dado de jengibre picado y salsa soya. Vamos, comenzaremos, miren, súper sencillo, yo he ido sellando ya mi pollito, que lo tengo por acá, vengase por acá, sellado con dos dientecitos de ajo enteros y gajitos de naranja. ¿Qué hemos hecho ahora? Jugo de naranja mezclado con jugo de limón y colocamos acá, ya, para que vaya absorbiendo todo ese sabor delicioso. En medio vasito de agua, miren, medio vasito de agua, vamos a colocar todas las especias, pimienta, comino, orégano, al agua. ¿Para qué? Para crear como, tenemos la manía de consumir igual concentrados, ¿verdad? Y hacer de carne y demás. ¿Podríamos utilizar un fondito también? Claro, en vez de hacer eso, estamos haciendo un concentrado rápido. Y vamos a colocar todo esto acá. Y vamos a dejar que vaya absorbiendo todo el sabor. Ya, vamos a subir la temperatura para esto. Por favor. Súper sencillo. Para nuestro arroz frito, por acá, cebolla picada en cubitos, morrón en cubos, zanahorias larguitas. Y vamos a colocar arvejas que están cocidas. Abundante aceite. Abundante, abundante aceite, ¿ya? Para hacer nuestro arroz frito. Tenemos acá jengibre y tenemos ajo. También acá. Todo eso se va a llevar. Ahora las verduras, el jengibre. Y vamos a subir más la temperatura para esto. Estamos subiendo la temperatura. ¡Qué, Colenogo! Entonces, miren, vamos sofriendo esto. Que bote todo el sabor. Ahora sí, sí. Esos clásicos, osito. ¡Qué buen tema! Listo. Mientras va pasando eso, vamos a hacer nuestra milanesa. Es súper, súper sencillo. No me quiero perder esto. ¿Qué hacemos? Nos abrimos espacio. La pechuguita de pollo. La suprema, en realidad, a la mitad. No quiero que sea una milanesa demasiado delgadita. Tampoco muy gruesa. Exactamente. Compartirla a la mitad. Estamos tranquilos. Vamos a condimentar. Abundante pimienta, por favor. Es un consejito que queda bastante, bastante bien. Y sal. Tengo harina, tengo huevo batido y tengo pan molido. Exactamente lo mismo. De condimentos coloco a la harina y también coloco al huevo. La misma cantidad que es de pimienta y de... Exacto. De sal. De sal. ¿Verdad? Pasamos por un lado. ¿Este orden siempre, Manuel? Harina, huevo, pan. Y para finalizar nuevamente en un poco más de huevo. ¿Ya? Para que sea un poquito más... No, sino para que tenga una textura hilada, por así decirlo. Ok. ¿Ya? Entonces sacamos excedente siempre. Lo que hace tu mano izquierda, que no se entere tu mano derecha. Yo hago con eso lo que les explicaba y se me va haciendo grumos, ¿verdad? Ajá. Entonces con esta mano que ha agarrado los secos, voy a colocarla. Si ustedes quieren agrandarla, la pueden empanizar, la pueden golpear y demás, ¿verdad? Vamos a lavar. Cuestión de gustos también. Exactamente. Nos lavaremos las manos. École. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Después de que está así, abundante aceite también. Ya a veces decimos un poco aceite para que no agarre mucha grasa. No, es todo lo contrario. Entonces después de pasarla por el pan, llevamos por huevo. Es harina, huevo, pan molido y otra vez huevo. Y nuevamente huevito. Miren, todo bien embadurnado, sacamos excedentes y en abundante aceite. Mientras tanto, mientras se va cociendo eso, vamos a preparar nuestra milanesita como tal. ¿Qué vamos a hacer? Tengo por acá un sartén y vamos a colocar ketchup o salsa de tomate. Ya está la milanesita. Ya está cocida, ¿verdad? Estamos colocando el ketchup. Salsa de tomate. O salsa de tomate. Y vamos a colocar un poco de orégano. Vamos. No quiero que sea muy delgadito o polvo de orégano. Quiero que sea grueso y se sienta. Para que se sienta también, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Y a esto vamos a colocar quesos. El queso que tengamos en casa. Sugerencia, muzarela, dambo, un queso de dam. ¿Ya? ¿Podemos poner jamón también? Jamón podríamos colocar. Y vamos a taparlo ya para que vaya generando vapor. Por acá están nuestras cebollitas, nuestras zanahorias. Y vamos a colocar nuestro arroz ya cocido. Eso, eso. ¿Y qué está pasando con nuestro pollito? Está absorbiendo el sabor. Nada más. Solamente lo hemos sellado. Y estamos dejando que termine su cocción en todo ese jugo que tiene sabor a limón, a naranja y las especies. Ahí mismo me imagino que va a tener un espesor. Exacto. Va a comenzar a espesarse, ¿verdad? Miren, y comenzamos a mezclar nuestro arroz frito. Ya va tomando brillo y se va a ir soltando de a poquito. No hay excusas realmente. Dos recetas sencillísimas, ¿verdad? Solamente es cosa de proponerse y hacerlo con un poquito de tiempo. Siempre les digo que es importante el mise en place, que es un mise en place, una preparación previa antes de comenzar a cocinar. Todo picadito, todo porcionado, para que sea solo incorporar, incorporar, incorporar y termine. Para que la preparación sea así, dos, tres, más rápida que el desayuno. Dos recetas, Manolo, sí que eres un capo. Gracias. Ahora sí, nos vemos en el emplatado. Por favor, no pierdan detalle de las recetas. Vamos con más. Papá. Son los platillos del día de hoy. Hasta mañana, Bolivia, que tengan un excelente día. ¡Chau! 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 Gracias.